Y este es el saludo de la banda intercontinental Popó al mejor carnaval del mundo, carnaval de Oruro, la fiesta mayor de los Andes el orgullo de Bolivia, date el gusto de bailar con la Popó al mejor carnaval del mundo, carnaval de Oruro la fiesta mayor de Oruro y nuevamente la banda intercontinental Popó al mejor carnaval del mundo, carnaval de Oruro la fiesta mayor de los Andes el orgullo de Bolivia y tienes que darte el gusto, date el gusto de bailar con la Popó Esa guía siempre sacando cara por Bolivia ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sí llorar! ¡Sí llorar! ¡Eso! ¡Adelante esa pollerita! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos bailando manos! ¡Chabalpe, chabalpe! ¡Eso! ¡Esa Willy Flores! ¡Esa Panchito Flores! ¡Vamos! ¡Varoduro! ¡Eso! ¡La capital! ¡Vamos! 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 Gracias.